porque en eso consiste como señal bueno que tal chucky un aplauso para el barrio que es el barrio y 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 el barrio bueno esta es una canción de nosotros y la verdad creo que la presente Marco porque es una canción de va dedicada para todas las chicas va cambiando para que se le agobes así que no se le agobes va dedicada para ella y la agobes 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 y la magrin y la agobes y la agobes y la agobia y la agobes y la agobes y la agobes y el barrio y la agobia Con los niños ven y no va a ser de nada malo Desde la fe, en el pez, en el pez, en el palo De que esté nada raro De que esté en un barco, pa' salir a navegar Y va con los dominicanos bien ¡Amén! Y escucha la mierda mujer, ¡mujer! Encuentro las palabras, llego a hacerte yo entender Que me haces palmas y mi labia, escucha, me gusta Ya le llega la noche a mi otro atardecer Conmigo, amanecer, que necesito para mí Llegaras a mi vida, reino tal que sufrir Tiempo para sanar, tiempo para pensar Sin fin, mi vida no quiere acabarse ¡Muy rápido a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!